Zócalo Saltillo, el líder en información. El bipolar clima saltillense agüita el juego de los haraperos de Saltillo. La emoción y los batazos deberán esperar hasta el viernes 10 de abril, aunque la directiva busca que sea al menos media hora más tarde para que el cambio de horario no afecte el espectáculo que se ha preparado. Además, el domingo 13 de abril habrá doble juego para recuperar el día perdido.